¡Cello! ¡El bebé como si los hubiera visto toda la vida! ¡No se extraña! ¡Kevin! ¡Cello! ¡El bebé activista no tiene miedo a nada! ¡Es tan sociable! Que es la primera vez que ve otras ovejas Y como si no pasara nada Como si fuera siempre esto habitual Y vive entre perritos, gatitos, humanos Eso sí, ha conocido patos, gallinas, conejos, burros ¡Oh, qué bien! Le vais a tener que criar vosotros después, Ana Como has criado a Kevin ¡Mira! ¡Hola, chiquinín! ¡Mira, Ana, qué interesada! ¡Oh, escuela, bebé! ¡Ana! ¡Oh, qué alegría! ¡Un coche! Bueno, pues esto va muy bien Les vamos a dejar hacer De hecho, el que mostraré en el día a la tarde a dellosa Y en que es lo que van a hacer die TúUS 7